Desde el mediodía, una intensa humareda se hizo notoria en la calle Real, a la altura de Girón Angaraes. Una tienda de zapatillas se incendiaba. Al momento tenemos unos 12 bomberos que estamos trabajando. Llegamos al momento con 6 bomberos y hemos tratado instalando nuestro puesto de comando para poder organizarnos y hacer un buen trabajo profesional. En su totalidad, el incendio ha consumido gran parte del material combustible. Llegamos aproximadamente acá, 11 y media aproximadamente. Las personas intentaban sacar los material combustible, al cual hemos logrado evacuar y apoyar también con lo que habían logrado sacar y evacuar a todas las personas para que no tengamos daños al final. Cuando llegamos al lugar y hemos encontrado un incendio, nosotros lo codificamos en un código en progreso, un ambiente prendido propagándose a otros ambientes. En este caso, el almacén contiguo que está en el primer nivel y la parte posterior de la casa y hacia la tienda. Hemos logrado, nosotros hemos controlado y evitado que se propague el incendio. En los términos que nosotros lo manejamos, el control significa que ya el fuego no se va a propagar y hemos terminado de mitigar hasta el momento, ya el fuego haciendo la remoción. La compañía de bomberos, la policía, Serenos de Huancayo y del distrito de Chilca se constituyeron hasta la calle Real número 1350 para apagar el siniestro registrado en la tienda deportiva Casa Depor, que al parecer fue provocado por un cortocircuito. Acá el personal sobreestado, estamos viendo lo que es las causas del amado incendio que se ha suscitado acá hoy día a las de la mañana. Estamos esperando aquí el personal de la Fiscalía de Turno y la personal de criminalística para hacer las diligencias del caso correspondientes. La tienda de propiedad de Anteoco Villanueva Cerrón, de 80 años, tenía poco tiempo desde que abrió sus puertas. Asimismo, la administradora de la tienda, Betsabe Canto, de 30 años, señaló que ya salió de su tienda cuando escuchó un sonido como una explosión e inmediatamente se inició el incendio, que finalmente fue controlado después de casi dos horas. Efectivamente se ha prolongado un incendio en la cuadra 13 de la avenida Real y con el apoyo de la Policía Nacional y los bomberos se ha logrado sofocar en una tienda de venta de zapatillas, que la propietaria manifiesta que al salir hacia la parte exterior de la tienda ha escuchado una explosión. Y efectivamente, al parecer, eso ha sido el origen del fuego que se ha prolongado. Ya con el apoyo de ambas instituciones se ha logrado sofocar. Solamente se han ocasionado daños materiales y ninguna con daños personales que se pueda lamentar. Todo indicaría que un cortocircuito fue la causa de este incendio. Que no tuvo daños personales, solo dejó daños materiales, que serán cuantificados por el propietario de la tienda.